Ana Brenda, a quien vemos todas las noches en Lo Imperdonable, tiene un nuevo proyecto en Puerta, pero ahora en teatro y ya dio el sí. Ustedes recordarán que ella estuvo en Vaselina, el musical. Bueno, pues vea lo que tiene de nuevo. También estuvo en... A la par de su trabajo en Lo Imperdonable, Ana Brenda Contreras confirmó que será la nueva protagonista de Mentiras, el musical. Y en este momento, pues Mentiras se da muy bien. Está justo en su séptimo aniversario, 2.200 representaciones, con un éxito total, que te puedo decir, todo mundo conocemos el musical. Para una actriz como yo, que ahorita está metida en el foro todo el tiempo, creo que me viene bien estar como actriz invitada y hacer... Bueno, las fechas ya las daremos más adelante, pero serán como bastante espaciadas y todo también para darle prioridad a la telenovela. Pero me va a venir muy bien, un descanso. Ustedes saben, tengo cinco años sin hacer teatro musical. Aunque desconoce la identidad del actor que interprete a Emanuel, ya comenzó con su preparación. Sobre todo como actriz te puedo decir que uno pensaría que por ser canciones que conocemos o que dominamos, que a lo mejor es un poco fácil. Pero no, es casi como una ópera, una opereta. Te la pasas, bueno, al menos el personaje que voy a interpretar, que es Daniela, se la pasa cantando casi todo el primer acto. Entonces, para mí también ya empecé con cardio, con vocalización, con todas estas cosas que son importantes. Hoy para ti, Andrea García.